¡No me fue una recopada! ¡Ay, bueno! ¡Ya, chicas! ¡Ya, ya, ya! Fue suficiente, a lo nuestro. No me gusta perder el tiempo. Bueno, y para empezar, ¿yo por qué les tengo que dar explicaciones a ustedes dos, eh? Miren nada más. Esa es la cerdita de la telaraña de Charlotte. A ver, ya me pongo en serio. Ah, vienes por la vacante de limpieza, ¿verdad? No, no, no. No queremos ser de limpieza, queremos ser modelos. Bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que a ti te funcionaría mucho mejor pidiendo dinero en la calle, ¿eh? Y a ti en el puesto de taquito. Y esto es lo que quiero que la nueva imagen represente. Humildad y calidad. Y sobre todo, lo que más nos ha caracterizado. La perseverancia. Pero hace un par de semanas, por una triste y lamentable situación, pudimos conocer a dos grandes mujeres. Que nos enseñaron que vale más la esencia de las personas y no lo que la gente está acostumbrada a ver. Así que, por favor, quisiera que todos se pusieran de pie y le dieran un gran aplauso a la nueva imagen de Maica Glass. No puedo creer que por fin nos animamos a venir. Mi mamá va a estar muy orgullosa. Vamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. No queremos ser de limpieza. Queremos ser modelos. Bueno, ¿sabes qué? Yo pienso que a ti te funcionaría mucho mejor pidiendo dinero en la calle. Y a ti en el puesto de taquito. Quiero ser modelo. Ay, ¿ya lo oyeron, chicas? Es que ella quiere ser modelo. Ay, no. Pero, ¿las escucharon? Quieren ser modelos. Cariño, ¿acaso no sabes que para ser modelo necesitas talento? En esta academia solo entran modelos de alta gama. Cuando la agencia quiera pasarela de rancho, pues de seguro les llama. Es que mírenlas. Son la pareja perfecta. Es la morenita de rancho y su amiga la cerdita. Bueno, ya. Entonces, ¿quieren ser modelos en esta prestigiosa agencia? Sí. Prometemos dar los mejores pasos aquí en su agencia. Sí, mi mamá dice que Cristina y yo tenemos una presencia muy imponente. ¿Por qué no vienen mañana a las 10 de la mañana para una prueba de pasarela? Yo puedo hacer que todos sus sueños se vuelvan realidad. En serio, muchas gracias. Le prometo que no lo defraudaremos. Gracias. Vamos a hacer el plan mejor modelo de los atletas. Además de ellos, claro. Sí, sí, como sea. Venga mañana a las 10. Chicas, vámonos. Bueno, chicas, pues ya lo saben. En esta ocasión hay que poner especial empeño, porque van a haber muchas marcas importantes viéndonos. Así es que, a triunfar, mis niñas, ¿eh? Muy bien. Eso. Muy... Ay, no. ¿Se atrevieron a venir ustedes dos? Sí, tal y como lo dijo. Pero, ¿qué hacen ellas aquí a esta hora? Parece que ya están terminando. Bueno, sí. Yo las cité hasta ahora porque... Bueno, y para empezar, ¿yo por qué les tengo que dar explicaciones a ustedes dos, eh? Miren nada más. Esa lucha de nuestra saca de telomodela y... ¿La cerdita de la telaraña de Charlotte? A ver, ya me cago en serio. ¿A ustedes dos quién les dijo que podían ser modelo? Y aparte, ¿qué es eso que te ha expuesto? ¿Su mamá la enseñó a hacerla? Sí. Mi mamá es una gran diseñadora y toda la ropa la hago yo. Bueno, chicas, pues ya escucharon que la nueva modelo, además de ser modelo, también será la nueva costurera de la temporada. Oiga, ¿a mí qué les parece si las chicas nos acompañan para la sesión? Ay, sí, 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 que nos muestren su talento. Aunque no creo que tengan. Miren, no lo veas así, claro que tenemos talento. No te preocupes, yo me sé defender. Si estamos aquí es porque sabemos el talento que tenemos. Ay, querida, que si vas a sobresalir, créeme que va a ser por vergüenza, no por otra cosa. No digas eso, que tengas un buen cuerpo no te da derecho de tratar a ser a personas. Un buen cuerpo nunca te va a garantizar el éxito. El cuerpo se deteriora y el talento es lo que... Ay, niñita, tú no vas a decir qué hacer o qué decir. Regresa cuando tengas talento. Ay, niñas, ya, mejor vamos. Vamos a las fotos, venga, vengan conmigo. Ay, bueno, ya, chicas, ya, ya, ya. Fue suficiente a lo nuestro, no me gusta perder el tiempo. Están quedando increíbles. Oye, tus chicas son de lo mejor, ¿eh? Claro, yo solamente tengo gente de calidad aquí. Pues haces muy bien tu trabajo, nunca he visto a alguien tan digno de estar aquí. Ay, ya lo sé. Esto, esto es lo mío. Querida, muchísimas gracias por prestarnos tu hacienda para la sesión de la semana pasada. Las fotos quedaron divinas. Ya sabes que es un honor. Y oye, recuerda que ya viene el evento más importante del año. Vamos a seleccionar la nueva imagen de nuestro producto artesanal. Y obvio, quiero que estés ahí con tus chicas. Yo sé que tienes un buen ojo para esto. Ay, querida, muchas gracias por tomarnos en cuenta como todo el tiempo. Y sí, estoy bien seguro de que alguna de nuestras chicas va a poder representar la elegancia y la finura que tu marca siempre ha distinguido. Lo sé, tengo todas mis esperanzas puestas en ti. No te preocupes, ya lo verás. Bueno, adiós. Me retiro a mi adiós. Con permiso, chicas. Ay, un gusto, encantada de que me haya visto. Sigan brillando. Amiga, no hay que vernos anulcidas. Recuerda que siempre el talento habla por ti solo. No es les quedando bien. Bueno, y pues ya escucharon. Tenemos la gran oportunidad de representar a una marca muy importante en el mundo de la belleza. Así es que pónganse vivas, mis niñas, ¿eh? Claro, de seguro me hago rica, ¿verdad? Ok. Elsa, Elsa. Muy bien, chicas. Pues recuerden todo lo que hemos ensayado y por favor no me dejen envergüenza. Vamos a ser las mejores, las mejores. Nunca antes vistas en el mundo de la vida. Claro que sí, muñeca. Porque solamente yo tengo las mejores modelos del estado y próximamente del mundo. Muy bien, chicas. Recuerden, no desaprovechen este momento porque es nuestra oportunidad. Elsa, querida. Tú eres la primera. Mucho éxito. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A continuación veremos las bellezas que representarán a la marca de Maika Glass. Por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Y, ¿qué les parecieron estas bellezas? A continuación veremos al representante de estas bellezas, Andrés Alcedo. Muchísimas gracias por sus aplausos, pero no son para mí, sino para estas bellísimas jóvenes, hermosas y talentosas. Muchas gracias. Ya era el momento más esperado toda la noche. A continuación, la señorita Brianda Ruiz dará a conocer a la nueva imagen de Maika Glass, la más importante en todo el país. Buenas noches tengan todos ustedes, espero estén pasando una bonita velada. Como muchos de ustedes ya saben, esta marca ha logrado grandes sueños, pero no siempre fuimos así de grandes. Así como muchas otras marcas y personas, hemos comenzado desde abajo, sin nada. Prácticamente en la cochera de mi casa. Y esto es lo que quiero que la nueva imagen represente, humildad y calidad. Y sobre todo, lo que más nos ha caracterizado, la perseverancia. Pero hace un par de semanas, por una triste y lamentable situación, pudimos conocer a dos grandes mujeres. que nos enseñaron, que vale más la esencia de las personas y no lo que la gente está acostumbrada a ver. Así que por favor, quisiera que todos se pusieran de pie y le dieran un gran aplauso a la nueva imagen de Maika Glass. Por favor. Esto es una maldita broma, ¿verdad? Esto es una maldita broma, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 ¡Ay! No lo puedo creer, estoy temblando todavía. Todo el mundo nos miraba, no nos quitaba la mirada de encima. ¡Ay! ¿Sabes? ¿Cómo quisiera que mi mamá hubiera estado aquí para que vea este logro? A veces la vida nos dice que no podemos, pero nosotras decidimos si podemos o no. Es que... No entiendo cómo es que son tan malos. Cristina querida, estuviste espectacular. Y tú, Vanessa, ese porte que te cargas, no me lo puedo creer. Oigan, nos hubieran dicho para ayudarles con su maquillaje y sus vestuarios. Sí, claro, supongo. Para que pudieras seguirte burlando de nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, tengo una preguntita, mis reinas. Respecto al contrato que firmaron con Brianda, me imagino que también nos cubre a nosotros, ¿verdad? Porque ustedes pertenecen a esa agencia. A final de cuentas, yo soy su representante. No, tú me demostraste que una mujer como yo no puede pertenecer a esta agencia. Pero, ¿sabes? No necesitamos ni tu maquillaje, ni esos vestuarios. Porque mi mamá es una gran costurera y ella me hace toda mi ropa. Y por lo del representante, no te preocupes. Brianda se encarga de eso. Pues por supuesto que una mujer como tú jamás iba a encajar en una agencia como estas. Nada más, mírate. Ah, aunque tú de seguro tuviste que hacer otro tipo de cosas para poder estar donde estás ahora, ¿verdad? No necesitamos ni comprar ni acostarnos con nadie para tener oportunidades. Ni mucho menos aplastar a los demás para poder subir. Con ayuda de los que amamos y nos aman, podemos lograrlo. ¿Está bien? ¿No se golpearon? No, no estamos bien. ¿Por qué? ¿Vienes a asegurarte de que estamos lo suficientemente dañados? Claro que no. Tengo que hacerles una disculpa y... Tengo que hacerles una disculpa y... Tengo que hacerla. Acharla. Humillar a las personas no es entrenar. Pero tengo que agradecerle que me haya invitado a la hacienda aquel día. Porque de no haber sido así, Brianda jamás hubiera anotado nuestro talento. ¿Qué no te das cuenta que estás perdiendo todo por ser así? Miren, par de idiotas. Las voy a desprestigiar tanto que van a haber deseado nunca haber entrado en mi agencia y meterse conmigo. Chicas, vámonos. Por favor, chicas, discúlpenme. Sé que me porté mal con ustedes. Me metí con su familia y yo sé que eso no se hace. Ay, no te creo ni un poquito. De verdad, yo ni siquiera quería hacer las cosas que hice. Solo que Andrés me obligaba. Decía que tenía que tener un carácter fuerte. Elsa ya cállate y vámonos. Ya te dije que no. No me voy a ir porque estoy cansada de que me quieras manipular todo el tiempo. De que me quieras hacer parecer como una mala persona y no lo soy. Solo están perdiendo el tiempo con la campesina esta y la serrita de campo. Pues claro, por eso son amigas. Bueno, por lo menos tu talento sí lo voy a poder rescatar. Vámonos. ¿Y tú, Diana? ¿Te vas a ir con él? No, yo, yo me quedo. Vámonos, Vanessa. Ayo, yo HP! ¡No, ves, acá! jajajaja Ah, vamos a probar? Oh mí... Que Va squash. Mi Woda es capaz. campo... Abacate petitionit fins contained in barefoot.